Existe un estigma entre los programadores que desarrollan todos los proyectos completamente desde cero y los que usan herramientas como WordPress. Y yo sé que a muchos les parece más interesante crear un proyecto nuevo programándolo desde cero que utilizar este tipo de herramientas. En este video les voy a hablar de este estigma que existe porque yo también soy programador, pero quiero responder la pregunta, ¿comenzar un proyecto desde cero con HTML o hacerlo en herramientas como WordPress? Si eres desarrollador web, créeme que este video te va a interesar. Yo soy Marco y les doy la bienvenida a MarketHacks, el canal de negocios en internet y marketing digital. Para hacer más interesante este video vamos a realizar una comparativa. En esta comparativa a través de estos puntos que te estoy mostrando en la pantalla vamos a revisarlos de uno por uno respecto a crear un proyecto desde cero utilizando código, digamos programando una web y utilizar herramientas como WordPress. Antes de comenzar dejemos claro dos cosas bien importantes y es primero que algunos tienen esta idea de que WordPress es solamente una herramienta básica para crear páginas web estáticas muy sencillas y para crear blogs. Si bien esto era cierto, pero hace más de 20 años, hoy en día se pueden crear proyectos muy avanzados dentro de WordPress como pueden ser sitios web de inmobiliarias, alguna intranet, alguna plataforma de cursos en línea. Lo cierto es que hoy en día en ambos lados, digamos HTML y WordPress, se pueden crear todo tipo de proyectos. La segunda cosa que hay que dejar clara antes de comenzar es esta comparativa. Hay que hacer una comparativa real y justa porque comparar WordPress con HTML no es justo. Lo que habría que hacer es comparar WordPress con HTML más CSS más JavaScript más un lenguaje de servidor como PHP o el que utilices y además bases de datos. Ya que todos esos lenguajes de programación, de estilos y de maquetación son los que requieres para poder equiparar o igualar, digamos, las características de un CMS como WordPress. Ahora sí, con estas dos cosas bien claras, vamos a comenzar con el primer punto. WordPress es una herramienta en la que puedes crear sitios web en cuestión de minutos, a diferencia de utilizar HTML donde ahí sí requieres conocimientos técnicos y no solamente en HTML sino también en lenguaje de estilos como CSS, también en lenguaje de programación para el tema dinámico como es JavaScript, además de que sí o sí vas a requerir base de datos y un lenguaje de servidor, sobre todo cuando requieres agregarle características técnicas. Si no es el caso, por lo menos requieres HTML, CSS y JavaScript obligatoriamente para crear un sitio web estático, sencillo, como WordPress. Por lo tanto, la curva de aprendizaje en código o en programación desde cero obviamente va a ser más compleja porque requieres total conocimiento de las etiquetas y de los lenguajes de programación como JavaScript y los estilos de CSS para poderlo hacerlo, digamos, de manera fluida y no pasar todo el día o pasar horas en sitios como Stack Overflow. En WordPress, para crear una nueva funcionalidad, simplemente hay que ir a la parte de plugins, agregar este plugin con la funcionalidad y listo. Por supuesto, hay plugins gratuitos y también de pago, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y por supuesto, el uso de los plugins, sobre todo en exceso, también tiene sus implicaciones. También tocaremos el tema. Este punto es muy sencillo. Crear una página web en HTML usando código va a ser inmensamente más largo el proceso, el tiempo que te va a tomar en crear una web comparado con un CMS como WordPress. No se diga cuando requerimos herramientas desarrolladas del lado del servidor. Por ejemplo, un inicio de sesión, un control de versiones, un administrador de contenido para que el cliente de este proyecto pueda hacer sus propios cambios. Y recuerda, todo esto ya viene incluido en WordPress. Para el mantenimiento de un sitio web hecho en HTML y en código desde cero, obviamente va a tomar bastante tiempo y además de que va a requerir muy buenos y amplios conocimientos técnicos en estos lenguajes para poder darle mantenimiento y seguimiento al proyecto. Con esto volvemos nuevamente al tema de la curva de aprendizaje, la cual obviamente es mayor. Además del problema que le dejamos al cliente final de este proyecto, ya que al estar hecho en código y sobre todo en algún lenguaje de programación de nuestra preferencia como programadores, pues obviamente al dejarle esto, el cliente tendrá que buscar, en el caso de que ya no estemos trabajando nosotros con este cliente, pues un programador que conozca el mismo lenguaje de servidor o peor aún, el mismo framework en el cual lo hayamos realizado. WordPress, por otro lado, es la plataforma más utilizada en el mundo para crear sitios web. Más de la mitad de todos los sitios web en el mundo están creados en WordPress. Por lo tanto, obviamente será mucho más sencillo conseguir una persona que le pueda dar mantenimiento a un sitio web creado en esta plataforma. Además que, por supuesto, con su interfaz gráfica hace todo un poquito más sencillo de darle mantenimiento. Esta, sin duda, es una de las grandes ventajas y principales ventajas, yo le llamaría, de utilizar HTML o hacer un proyecto de cero. Obviamente, WordPress, al ser una herramienta gráfica, viene cargada con muchísimas herramientas, con muchísimo código por detrás en la plataforma. Esto, por supuesto, va a repercutir en los tiempos de carga y sobre todo, una página web mal optimizada hecha en WordPress será lenta. Por otro lado, una página web en WordPress hecha con muy buenas prácticas y utilizando un buen servicio de hosting incluso puede ser más rápida que una página web hecha en HTML con malas prácticas. Aunque si no eres experto en HTML y estos lenguajes de los que hablábamos como JavaScript del lado del servidor y también en bases de datos, los vicios que tengamos y las malas prácticas al programar incluso va a hacer que un sitio web hecho en HTML pueda cargar más lento que uno hecho en WordPress. Por lo tanto, HTML no es una garantía de velocidad. Esto va a depender de muchas cosas tales como las que hemos estado viendo y probablemente en este momento ya vayas sacando tus propias conclusiones. El factor determinante para la velocidad y los tiempos de carga de una página web son las buenas prácticas de la persona que la realiza, no las herramientas. Vamos a continuar con uno de los temas más interesantes que es el SEO o posicionamiento en Google pero antes de eso quiero pedirte un gran favor. Si este video te está gustando, si te gusta este tipo de contenido, por favor regálame un like, un me gusta o una manita arriba como tú le llames. Todos mis contenidos y tutoriales son completamente gratuitos. Solamente les pido esta manita arriba porque permite que YouTube recomiende esos videos con más personas. Muchas gracias. Sobre el tema de SEO o SEO, realmente no hay alguna ventaja o desventaja sobre alguna u otra tecnología. Yo he creado decenas de sitios web tanto en HTML como en WordPress y la plataforma o la tecnología no ha sido determinante para el posicionamiento. Ambas me han permitido posicionar sitios web en Google, por ejemplo. Sin embargo, del lado de WordPress existen plugins que incluso son completamente gratuitos los cuales te permiten, digamos, implementar todo este tema del SEO o el posicionamiento en Google. Por lo menos el tema de la optimización para colocar etiquetas, descripciones y títulos lo cual lo hace de una manera muy sencilla, incluso con recomendaciones. Digamos, es como si fuera un asistente guiado para ayudarte a optimizar el tema del SEO. Por otro lado, en HTML vas a requerir conocer todas las etiquetas relevantes para el tema de posicionamiento y si no las conoces vas a tener que tomar muchísimo tiempo buscando, investigando cuáles son para colocarlas en tu proyecto. Esta es una de las grandes ventajas de utilizar un CMS como WordPress, ya que en muchas ocasiones nuestro cliente o usuario final del proyecto que estamos realizando desea realizar cambios, es decir, puede cambiar textos, quiere quizás cambiar imágenes, quiere agregar nuevas páginas, nuevas entradas a un blog, por ejemplo. Y todo esto ya viene incluido en WordPress. Por otro lado, en HTML tendrías que programar todas estas funciones del lado del servidor para hacer altas, bajas y cambios de usuarios, de artículos, por ejemplo, de blog, instalar algún editor que pueda ser agradable para el usuario y fácil de usar para guardar sus textos, sus imágenes. En este punto, tal vez estés pensando que una solución muy sencilla sería desarrollar solamente una vez un administrador de contenido en el lenguaje de programación que tú utilices e implementarlo en cada nuevo proyecto, cada nueva página web, simplemente implementarlo, lo conectas y listo, no tienes que desarrollarlo una y otra vez por cada proyecto. Sin embargo, aquí el problema viene del lado del mantenimiento, punto que ya tocábamos antes, porque obviamente al dejar un proyecto hecho en código van a venir actualizaciones también, tanto de los lenguajes de programación como vulnerabilidades, por ejemplo, y hay que darle mantenimiento. Hacer mantenimiento en código, como sabrás, es mucho más complejo que hacerlo con una interfaz gráfica. Por lo tanto, tendrás que ir al código constantemente a hacer estas actualizaciones o este mantenimiento, y no solo para proyectos nuevos, tendrás que hacerlo para proyectos antiguos que van a requerir mantenimiento por nuevas versiones, incluso clientes o personas que no desean pagar o que no están, digamos, dispuestos a pagar una mensualidad por un servicio de mantenimiento en el código. Pero si algo le pasa al proyecto, obviamente van a buscar culparte a ti. WordPress es gratis utilizarlo. Por supuesto, estamos hablando de WordPress.org, la cual es una plataforma libre y abierta incluso. Por otro lado, HTML también es gratuito utilizarlo para crear proyectos. Sin embargo, las diferencias respecto al precio o los costos que te va a implicar ya van de acuerdo al uso de estas tecnologías. Comencemos hablando del hosting, es decir, el servidor o alojamiento web donde se va a hospedar nuestro proyecto, nuestra página web. En el caso de WordPress, siempre vas a encontrar opciones súper económicas para esta plataforma. La razón es muy sencilla. Es la plataforma, recuerda, más utilizada en el mundo para crear sitios web. Prácticamente todos los proveedores de hosting la ofrecen. Cuando programamos el alojamiento web o el hosting va a ser más costoso. La razón es que va a depender del tipo de lenguaje de servidor que requieras correr en este hosting. Obviamente, si es PHP, regularmente va a ser el mismo precio que utilizas, por ejemplo, cuando contratas un hosting para WordPress, porque WordPress está programado en PHP. Pero si tu lenguaje de programación que usas es diferente o incluso a lo mejor es muy técnico, muy especializado, va a ser mucho más costoso. Ahora hablemos de los complementos, es decir, herramientas adicionales que nos permiten hacer un proyecto un poquito más avanzado. Por el lado de WordPress, si bien es cierto que tenemos plugins, así es como se le llama a estas herramientas, hay algunos plugins gratuitos. Lo cierto es que las mejores herramientas van a ser de pago. Por lo tanto, tendremos que invertir dinero si estamos pensando en crear un proyecto avanzado en WordPress, mucho más allá de una página web estática o un blog. Por otro lado, hablando de la programación o de HTML, va a ser mucho más económico comparado con WordPress, ya que te va a costar bastante tiempo, pero no dinero. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista del cliente final o el dueño de negocio quien mandó a hacer una página web o un proyecto con un programador, sí será bastante costoso. Porque obviamente estas características técnicas van a llevar bastante tiempo, tiempo que hay que estarle pagando a ese programador por estarlas desarrollando. Y el tiempo por hora de un programador, sobre todo los más especializados, no es nada económico. Probablemente alguna vez te hayas preguntado por qué estas empresas grandes con proyectos en Internet gigantes como Facebook o como Amazon, por qué no utilizan herramientas o CMS como WordPress. La respuesta es clara, es por tan alto nivel de personalización que requiere. WordPress definitivamente no es para todo tipo de proyectos. Cuando hablamos de proyectos muy personalizados, donde participan un grupo de ingenieros o un departamento completo de ingenieros o programadores, obviamente no van a utilizar herramientas ya armadas o ya hechas como CMS. Obviamente ahí se va a requerir de programación, por eso se invierte en esos equipos tan grandes. Pero si eres un freelance o eres una pequeña o mediana empresa, sin duda una herramienta como WordPress sí va a ser una mejor opción, ya que no vas a requerir este nivel tan alto de personalización. Y una herramienta como WordPress te permite personalizar justo las herramientas que necesitas. En WordPress el tema de seguridad es bastante delicado, ya que por un lado tenemos a muchos hackers tratando de atacar o de vulnerar los sitios web hechos en WordPress, porque obviamente se sabe que es la plataforma más utilizada en el mundo, por lo tanto siempre es la más atacada. Por otro lado, al instalar plugins, recuerda que son programados por terceros, por otras personas, por otros programadores. Y si esos programadores tienen malas prácticas al momento de crear estas herramientas o estos plugins, pues nos pueden dejar brechas de seguridad. Otro problema es que el mismo programador de manera intencional deje código malicioso para perjudicarte. Por este motivo es súper importante que solamente instales plugins en sitios web confiables o de fuentes confiables, como puede ser el repositorio de WordPress, el cual lleva un procedimiento de revisión de cada plugin que se sube para asegurar que no tenga código malicioso o algo que pueda perjudicar los sitios. Y por supuesto, también comprar los plugins de pago, pero en la dirección oficial de las empresas, que te van a ofrecer una garantía del producto que están ofreciendo. Y además, cualquier problema que tengan, ellos se responsabilizan para solucionarlo. Y por supuesto, siempre es importante contar con herramientas de seguridad que te protejan. En el caso de HTML o de programación desde cero, no tendrás que lidiar, digamos, con estos problemas, siempre y cuando se actualice constantemente el sitio web respecto a las actualizaciones del código, porque recuerda, hay actualizaciones también de seguridad y si no se hace mantenimiento adecuado al código o a lo que ya realizamos con este código, pues podemos dejar estas brechas abiertas. Y bien importante, siempre y cuando también se haga con las mejores prácticas en programación y no copiando y pegando de Stack Overflow. La gran desventaja de HTML en seguridad son las malas prácticas o vicios que tienen algunos programadores y que lo van arrastrando a través de todos sus sitios web. Y obviamente, cuando un sitio web es perjudicado, lo más probable es que sean perjudicados otros que este mismo programador haya creado. HTML será completamente a la medida. Es decir, tal cual lo que imaginas, lo puedes realizar obviamente en un sitio web porque lo estamos haciendo desde cero completamente. Siempre y cuando seas un excelente programador y que tengas todos los conocimientos técnicos y también de diseño digital para poder hacer una implementación correcta con buenas prácticas y con usabilidad. Y esta es precisamente una de las razones por las cuales las grandes empresas invierten en departamentos completos de personas que se involucran en los proyectos ya que lo quieren hacer todo completamente a la medida. Aunque en el caso de WordPress también podrías comenzar a diseñar desde cero completamente, la gran ventaja que tiene WordPress es el uso de sus plantillas. Ya que te permiten partir de un prediseño, por llamarle de alguna manera, y hacerle todos los ajustes y cambios que tú requieras para adaptarlo, pero sin tener que comenzar desde cero. Vamos a dividir las conclusiones en dos partes. Un mensaje para los dueños de negocio, es decir, personas que son el cliente final que trabajan con programadores, y un mensaje para los programadores. Dueño de negocio, tú mismo o tú misma puedes crear tus propios proyectos utilizando herramientas como WordPress. Y si requieres herramientas más avanzadas, podrías pagar por un plugin que te agregue todas estas funcionalidades sin necesidad de depender de un tercero, como es el caso del programador. Que recuerda que además de la dependencia a un programador, en el caso de que se vaya y requieras otro programador, vas a tener que buscarlo y vas a tener que lidiar con este tema de buscar una persona que entienda perfectamente el lenguaje, incluso la forma de programar de la persona que estaba anteriormente. La opción de muchos programadores cuando entran a un nuevo proyecto es decirte, comencemos desde cero mejor. Y créeme que esa no es una buena opción. En el caso de que algún día requieras características muy, pero muy avanzadas y muy específicas que no te lo resuelve un plugin, tampoco te preocupes porque en WordPress se puede programar y podrías contratar un programador de WordPress. Finalmente, como te expliqué en este video, WordPress es una plataforma abierta. Quiere decir que su código es abierto y cualquier persona puede modificar su código. Los programadores de WordPress son también más económicos que contratar a un programador que es especialista en algún lenguaje de programación en el que te lo haya hecho tu programador. Y te aseguro que como dueño de negocio, poco te preocupa el lenguaje de programación que haya elegido tu programador. Aunque desafortunadamente, sí debería preocupar mucho porque en el caso de que sea un lenguaje bastante nuevo o muy desconocido, se va a batallar muchísimo para encontrar programadores que continúen el proyecto. Ahora quiero hablarte y darte las conclusiones a ti que eres programador como yo. La intención de este video no es convencerte de que WordPress es la mejor plataforma y la única que existe para crear proyectos en Internet. Los proyectos gigantes y las grandes empresas siempre van a requerir programadores en lenguajes específicos. El mensaje más bien para ti programador es que aproveches herramientas como WordPress para trabajar más rápido y hacer incluso más dinero. Sobre todo si eres freelance y trabajas de manera independiente porque el factor tiempo y dinero son fundamentales. Usando WordPress podrías crear el mismo proyecto que haciéndolo en HTML pero en una cuarta parte del tiempo. Y recuerda, cobrando exactamente lo mismo porque al cliente final lo que le interesa es el resultado. una página web que ya sea lo posicione, le genere más ventas o el objetivo que tenga. Estoy seguro que WordPress no es la herramienta perfecta y definitiva pero créeme que te va a abrir muchas puertas y te va a dar oportunidades ya que recuerda lo que les he mencionado a lo largo de todo este video, WordPress es la plataforma más utilizada para crear sitios web en todo el mundo. WordPress no es un creador de sitios web sencillo como es el caso de Wix por ejemplo. WordPress es más bien un framework o muy parecido a los frameworks como Laravel o React.js por ejemplo. Si lo tuyo es solamente la programación hay muchos programadores que hacen plugins y temas para WordPress es decir los programan en tecnología de servidor PHP que es lo que utiliza y la parte de frontend o gráfica con React.js. Estos programadores también han creado empresas que construyen estas herramientas y viven de eso. Recuerda que WordPress viene con todo esto ya incluido como es el editor de contenido control de versiones permisos para usuarios inicio de sesión administración de imágenes bases de datos responsive design incluso. Hacer todo esto programando completamente desde cero créeme que te va a tomar muchísimo tiempo en el cual lo puedes invertir en otras cosas. WordPress ya viene cargado con todo esto. Mejor lo podrías ver como que WordPress al venir con todas estas funciones te podrías conectar a su API y obviamente al conectarte a la API puedes hacer desarrollos casi a la medida como te gusta tal vez pero aprovechando todas las cosas que ya tiene WordPress creadas. Te voy a compartir por aquí a un lado mío un video tutorial que te invito a ver en este momento en el cual más que un video es una masterclass completa sobre WordPress donde te explico cómo funciona y cómo usarlo. Te lo dejo también aquí abajo en la descripción del video y también te lo voy a dejar en el primer comentario. Ahora me gustaría conocer tu opinión como desarrollador de sitios web. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y debatamos un poco. Yo me despido te dejo el video por aquí y nos vemos acá abajo en los comentarios. ¡Gracias!